que pasa chicos que tal estáis yo soy gabriel de un box me y hoy te quiero traer la review de el nuevo micrófono del canal este rd pro caster que creo que es una auténtica maravilla ahora vamos a ir con el unboxing vamos a ir con la revisión y vamos a ir con el test de sonido de este micrófono y primero de todo quiero contaros algunas cosas he elegido este micrófono porque mi antiguo micrófono me estaba empezando a dar problemas la verdad que es un micrófono que hacía mucho tiempo que estaba utilizando día tras día de manera diaria y vamos sin descanso y era este micrófono de aquí un audio técnica at 2020 es un micrófono muy popular sobre todo para todos aquellos que queréis empezar en podcasting en lo que es por ejemplo para cantar para grabar covers para hacer un montón de cosas aquí te voy a contar muchas cosas que yo no conocía antes de comprarme este tipo de micrófonos así que cosas a tener en cuenta antes de comprar este tipo de micrófonos y bueno vamos a empezar un poquito así antes de entrar con el unboxing del nuevo micrófono y el test de sonido primero de todo aquí tenemos el audio técnica at 2020 y este es un micrófono que me costó sobre los 100 euros primero de todo es que necesita alimentación phantom es decir vamos a necesitar una interfaz de audio por así decirlo un aparatito que cuesta de lo más barato por unos veintipico euros hasta bueno lo que te quieras gastar no yo actualmente utilizo una scarlet solo de focus right que realmente va muy bien y creo que es lo mejor en calidad precio para el audio sobre todo amateur para que de un buen audio sin complicarse la vida este interfaz de audio que os digo cuesta sobre los 100 euros también así que el pack sale bastante barato ahora bien este de técnica at 2020 como digo era un pack no era un pack sino es un micrófono muy sencillo con una muy buena calidad de sonido como todos ya sabéis y es un micrófono de membrana ahora bien vamos con el nuevo micrófono pro caster que he comprado que he pedido a rode y la verdad que creo que voy a estar encantado de él y hay muchas diferencias o algunas diferencias bastante claras con el antiguo micrófono que estoy que estaba utilizando o por ejemplo con el micrófono que estoy utilizando ahora mismo para hablaros en este vídeo a cámara así que bueno vamos con el unboxing vamos con el revisado vamos con el test de sonido y vamos a mirar algunas cosas más en detalle para que conozcáis todos los detalles sobre este tipo de micrófonos las diferencias que hay con los micrófonos de membrana como este de aquí o como mi antiguo micrófono y demás así que vamos a ello vamos con el unboxing de este micrófono rode pro caster dentro de la caja encontraremos una presentación sencilla pero bien cuidada vamos a tener el micrófono dentro de un estuche bien protegido continuando encontraremos tanto un adaptador para añadirlo a un soporte de micrófono y también nos darán un bonito detalle con una pegatina de rode y por último podemos ver la extensión de la garantía de 10 años y algunos aspectos técnicos más sobre este micrófono una vez sacamos el micrófono de su estuche encontramos un micrófono enorme con unos materiales de construcción de calidad y un peso exagerado nada más que 745 gramos de micrófono casi un kilo de micrófono un micrófono bastante pesado como es obvio tiene una conexión xlr este micrófono no necesitará una alimentación phantom power para funcionar como si necesitan otros micrófonos pero a la duda entonces la alimentación phantom dañará este micrófono desde la propia rode nos indican que no pasa absolutamente nada si conectamos este micrófono a una alimentación phantom pero como nota también nos invitan a no dejar encendida la alimentación phantom si el micrófono no está en uso así que por ello es un micrófono genial no hace falta alimentación phantom pero si la utilizamos no acordaremos el riesgo de quedarnos sin este micrófono una cosa que tenéis que tener en cuenta es que vamos a necesitar un cable de buena calidad xlr para poder conectarlo a nuestra interfaz de audio yo en este caso uso como ya he dicho antes una focus right scarlet solo yo realmente creo que es de lo mejor en dirección calidad-precio por otra parte este micrófono tiene algunas cosas que debemos de considerar cuando usamos este micrófono por ejemplo cuando usamos este micrófono para locutar o hablar que es para lo que es deberemos de estar a una distancia de unos 5 centímetros esto es para captar de la mejor manera posible el sonido de nuestra boca también decir que este rode procaster añade un filtro antipop interno así que por ello no hará falta añadir un filtro antipop entre nosotros y este micrófono ahora iremos a por el test de sonido y comparativas pero antes de nada quiero dejar claro que más especificaciones técnicas las encontraréis tanto en la descripción de este vídeo como en la web oficial de rode y además añadiré también información extra en un comentario fijado a este vídeo junto a otros enlaces de interés que os pueden servir de ayuda para informaros un poco más sobre todo esto de los micrófonos y el sonido bueno chicos ahora estamos probando ya este micrófono rode procaster la verdad como veis se escucha realmente bien una cosa que os tengo que decir es que este micrófono es simplemente para usarlo de esta manera no se utiliza como otros micrófonos de membrana que se utilizan de otra manera que ahora os enseñaré la verdad que es un micrófono que como veis se escucha muy muy bien y no capta ruido de fondo es impresionante una cosa que tienes que saber es que el punto dulce o no sé cómo llamarlo el punto el set point no sé cómo llamarlo realmente pues es justamente delante no podemos hablar por los lados o por arriba o por abajo porque no va a captar ningún tipo de audio o se nos va a perder el foco de audio y realmente no se nos va a escuchar casi nada si yo por ejemplo empiezo a hablar por este lado este lado de aquí veréis que no se me escucha casi nada y lo mismo pasa si hablo por aquí también si me alejo demasiado del micrófono veréis como no se escuchará casi nada es decir es un es un micrófono para estar completamente delante de él y estar bastante cerca de este micrófono hablando directamente tiene un audio realmente bueno me gusta bastante capta unas frecuencias en la voz muy bonitas muy naturales que me gustan bastante además si nosotros ecualizamos un poquito el sonido limpiamos un poquito el poquito ruido que se puede captar de fondo que es mínimo ya os digo realmente vale muchísimo la pena todo el dinero invertido además que bueno en los vídeos podcasters o cualquier cosa que hagamos con este estilo de micrófonos realmente vamos a tener un acabado muy muy profesional bueno chicos ahora estoy probando estos dos micrófonos ahora me estáis escuchando sobre este micrófono de aquí un micrófono típico de membrana usb además y bueno como veis se me escucha bastante bien primero todo quiero decir una cosa muy importante y es que los los micrófonos de membrana se ponen así nunca vamos a hablar por aquí arriba sino que simplemente hablaremos por la parte delantera porque es donde está la membrana puesta y es donde va a captar el sonido cosa contraria de este micrófono de aquí quiero ahora dejar unos segundos en silencio para que veáis el ruido que capta de fondo primero todo antes de hacer esto quiero decir que estos audios no van a ser modificados es decir me vais a escuchar tal cual sin ningún tipo de supresión de ruido de fondo ni limpiar el ruido de fondo nada así que me voy a estar unos segundos callado y ahora vamos a ir a por el segundo micrófono para que veáis la diferencia que existe entre una una mic de unos 60 euros con un rode procaster de 189 euros aparte de esto también voy a por ejemplo mover la silla o hacer un poquito de ruido con unos usb y monedas que tengo por aquí para que veáis el ruido que capta de fondo una vez hecho esto vamos a probar el micrófono para ver qué tal se comporta ante estas situaciones bueno chicos ahora estamos hablando con este micrófono el rode procaster el que estamos probando quiero que veáis el ruido de fondo ahora están pasando coches y demás que capta este micrófono además de cómo capta la voz y esas cosas esos matices pequeños matices que pueden marcar la diferencia entre un micrófono y otro micrófono importante saber que este micrófono realmente se tiene que hablar así y bastante cerca como he mostrado antes en el test de osnido así que ahora voy a dejar un espacio digamos en silencio y después voy a hacer ruido con unas monedas y demás bien ahora están pasando coches y demás pero bueno ahora vamos a hacer el test de las monedas mientras hablamos y bien hasta aquí el unboxing y review pites de sonido espero que os haya quedado claro todos estos factores que os he ido contando sobre este micrófono y cosas a tener en cuenta sobre los micrófonos de membrana y demás espero que os haya ayudado bastante aquí abajo en la caja de descripción vais a tener muchísima más información donde comprar los kits donde hacer cualquier cosa os recomiendo encarecidamente que os paséis por la caja de descripción porque vais a tener mucha más información aparte también en la caja de comentarios os voy a dejar un comentario fijado con más información extra que me apetezca también comentar y transmitiros y compartir con vosotros y poquito más os recuerdo que yo soy gabriel de un box me me puede seguir en mis redes sociales y ya sabéis nos vemos en más vídeos